Yo respeto lo que cada persona haga, también me gustaría que se me respetase a mí, tampoco te puedo decir mucho más, la verdad. ¿Quieres que lo dejemos aquí? ¿Nos otro día con más fuerza? No, no, he venido aquí a dar la cara, me quedo aquí dando la cara. ¿Y algo que, claro, es que estando como estás no te voy a decir? No, no, tú pregúntame lo que tú quieras. Te pregunto si podemos rescatar algo positivo después de lo de ayer. Y hasta apuro preguntarte por lo negativo, que es lo que no te gustó. Entiéndome casi todo. Es que, ¿sabes qué pasa? Es que no quiero ni entrar. Ya está, lo he hecho, lo he hecho, lo respeto. Y ahora creo que, bueno, que yo también necesito mi tiempo, recomponerme. Y lo que dije ya hace un tiempo aquí, pensar en mí, en mi salud sobre todo. Y no te puedo decir mucho más. Ya está. No veas nada.